Dímelo Nadie te va a mirar Que no te dé pena muchacha Que nadie te va a mirar Porque no saben Porque no saben Porque no saben Porque no saben Hay muchos que se entretienen Con ponerse a criticar Hay muchos que se entretienen Con ponerse a criticar Y sin embargo no se dan cuenta Que ellos no saben bailar Y sin embargo no se dan cuenta Que ellos no saben bailar Porque no saben 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 Se pone a bailar Se pone a cantar Y ahora me voy El que no sabe, sabe Baila negra El que no sabe, sabe Rosa rica Báilalo, báilalo, báilalo Así aprende El que no sabe, sabe Quiere aprender a bailar Porque no sabe El que no sabe, sabe El que no sabe Dice, dice El que no sabe, sabe El que no sabe El que no sabe, sabe El que no sabe El que no sabe, sabe El que no sabe Todo el mundo Jambo Como no Jambo Dice el coro Jambo Dice sí Jambo Jambo Porque no sabe Porque no sabe El que no sabe, 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 sabe El que no sabe estar en la libertad Porque 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 no sabe estar en la libertad